Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a conocer un proyecto interdisciplinario que reúne 8 científicos y 8 artistas del país. Vamos a hablar de qué se trata este proyecto y por eso recibimos con todo gusto a Flavio Solesi, doctor en Ciencias Biológicas, bienvenido, y a Alfredo Guerra, artista visual. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias, enorme. Bueno, acá tenemos, mirar la mente, este libro. ¿De qué trata? Bueno, es un libro que intersecta el mundo del arte y el mundo de la ciencia. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y en realidad eso es lo más interesante del libro, que vos, a grosso modo, podrías definir ciencia como el lenguaje de la razón y el arte como el lenguaje de los sentidos, pero todo eso ocurre adentro de los seres humanos que no tenemos los compartimentos separados. Entonces, hay temas y abordajes del arte y de la ciencia que son comunes. Por ejemplo, se repite a lo largo del libro muchísimo el tema del tiempo, pero desde el arte del tiempo lo tratás de una forma de la subjetividad o de la... Y desde la ciencia del tiempo hay una frase de una de las autoras, que es Ana Silva, que dice, el tiempo es luz. Entonces, yo como artista me suena muy poético, pero lo que está hablando es que el tiempo se determina por la concatenación del día y la noche en todos los seres vivos. Y así ocurren muchas de estas sinergias en el libro. A lo largo, son diálogos de parejas de artista y científico. De hecho, él como científico y yo como artista no somos de la dupla elegida. Pero bueno, estamos acá de alguna forma para representar a nuestros respectivos equipos. ¿Cómo fue la selección? ¿No? Es decir, bueno, tantos científicos... Eso me gustaría... Me encantaría saberlo. Yo me siento privilegiado de haber sido seleccionado por los curadores del libro porque para mí fue un privilegio. Desde el momento que Paula Pozo, que fue la que me contactó primero, me dijo, mirá, estamos organizando un libro... Hay un proyecto que podría terminar en un libro en aquel momento. Era una cosa muy abierta en principio. ¿Arrancó? ¿Cuándo empezamos? ¿En el 19? En el 19, al principio. No sé si el primer contacto no empezó en el 18. Fue como una cosa que llevó tiempo. Y obviamente me prendí enseguida porque me fascinó la idea. Siempre me gustó el arte porque me gusta. Porque, digamos, es algo que obviamente a quién no le gusta, ¿no? De alguna faceta del arte. Y, bueno, como científico a veces uno se siente un poco alejado por una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, uno no puede estar así todo el tiempo siguiendo el arte o incluso, ojalá, haciendo arte, ¿no? Claro. Aunque hay gente que lo logra, ¿no? Me echaron un poco las dos cosas dependiendo de las etapas de la vida, etc. Pero me resultó fascinante la idea. Dije que sí y... ¿Cómo fue la propuesta puntual? ¿Cuál fue el desafío? ¿Cómo se los plantearon? Bien, el desafío fue ese, justamente. Fue unir... Venía del lado de las neurociencias en particular porque, bueno, más que nada las dos científicas que trataron de impulsar esto junto con Pablo Casacuberta son neurocientíficas. Y, bueno, juntaron a alguna gente que trabajamos en distintos aspectos de las neurociencias. Dentro de las ciencias biológicas hacemos algo que tiene que ver con las neurociencias. A veces no necesariamente el 100%. Pero sí tratando de que creo que buscaron que fuera gente de distintos temas, digamos. Y, bueno, el planteo fue... Estamos organizando esto, juntando artistas. Yo sabía del Centro GEN, más o menos ya lo conocía, alguna cosa. Y, bueno, cuando me lo planteó así, Paula, estamos a través de GEN tratando de juntar artistas con científicos para tratar de sacar un proyecto que pueda salir en un libro. El planteo fue de esa manera, ¿no? Y eso fue lo que a mí me motivó muchísimo porque dije, sí, bueno, siempre me gusta meterme en cosas que son novedosas y que pueden llevar a caminos insospechados. A ver, Alfredo, ¿cuál es el objetivo de Mirar la Mente? Es el juego palabras del título. Está muy bueno, ¿no? Primero, una cosa, poniendo lo que decía Fabio, de esto es un proyecto de GEN, que es un centro de artes y ciencias. Entonces, obviamente, es un producto como mandado a ser para este centro. Y mirar la mente es lo que uno intenta hacer como especie, y en mi trabajo como artista también, ¿no? Somos probablemente la única especie que se pregunta, que tiene un cerebro como para preguntarse cosas, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, cómo llegamos acá, por qué hablamos, por qué ustedes me entienden mientras yo hablo. Ahí uno de los participantes tiene estos temas del habla, de la palabra, pero ese mismo abordaje lo pueden tener artistas. De hecho, si mal no recuerdo, es Magela Ferrero, que trabaja como fotógrafa y como artista visual también, y trabaja mucho con la palabra. Y le toca a un científico, que no me recuerdo el nombre, que labura con las palabras. ¿Cómo es la magia de que yo ahora estoy hablando, ustedes me entienden, y la gente que está escuchando en sus casas entiende, y damos por hecho esas cosas, pero ¿qué hay atrás de eso? La sinapsis, la química, la bioquímica, y también la subjetividad, las emociones, eso. Claro, y un cerebro además que tiene un porcentaje tremendo del cual usamos muy poco, ¿no? O sea, dentro del 100%. Parece que eso es medio... ¿Ah, sí? No es muy así. Sí, muy... ¿Sí? Pero no sé, yo para... Se lo dejo a los científicos. Se parece que no es muy así, yo decía eso mucho, pero... No es tan así. No sabría explicarlo. Es más para Flavio eso. Eso es más para Flavio. ¿Cuándo usamos Flavio? El 100%. Es un poco un mito lindo, interesante, capaz que más relacionado con el arte, si se quiere. Bueno, hay una de las obras que es comentada, justo de Alfredo, que es comentada en el libro, que es una de las que aparece en un edificio con distintas partes del cuerpo. Porque él incluso dice, nadie me habla de esta hora, tal vez porque ha hablado poco con biólogos, porque para nosotros es natural tener las partes del cuerpo, ya sea el aparato reproductor, el corazón, el cerebro, conectados y separados al mismo tiempo. En cuanto al funcionamiento del cerebro, claramente lo que existe lo usamos. Tal vez no al mismo tiempo, tal vez no está todo encendido al mismo tiempo, sino sería obviamente hasta patológico, sería un problema, ¿no? Pero sin duda que todo tiene su función y de distintas maneras, con distintos aspectos y distintas actividades. Exacto. Después hay una cosa que es interesante, que es esto que se llama la divulgación científica, ¿no? Los científicos cuando necesitan divulgar, cuando necesitan hacer conocer y llegar la ciencia al público, necesitan de artistas también. Claro. ¿Se acuerdan de la serie Cosmos, por decir algo? Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, claro. Bueno, hay toda una interacción de los artistas con los científicos para contar de qué se trata las cosas de la ciencia. Y más sobre el presente, todo el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, y la ciencia de datos, necesitas filósofos, necesitas poetas, necesitas... Yo creo que hoy en día la diversidad de los temas de la humanidad y el enorme desafío de la solución de los temas no van más por una sola disciplina. O sea, hoy en día lo que funciona realmente es la interacción entre artistas, filósofos, científicos, como para lograr salir adelante. Se dejó de encasizar, ¿no? Se dejó de encasizar, exacto. El mix o la mezcla o el intercambio... Es necesario. Es necesario. Y que sea concreto, decía, ¿no? De que con poco se diga mucho. Se entienda. También. Y bueno, en mi caso particular, mi dupla fue Luciana Benedetto y ella trabaja sobre el sueño, pero no los sueños. No el sueño concreto, ¿no? Y lo que descubrimos era que teníamos un método de trabajo muy parecido y un nivel de obsesión en lo que hacemos muy parecido. Entonces hablábamos y o los dos éramos científicos o los dos éramos artistas y nunca lo hubiéramos pensado de antemano. Nunca se me hubiera ocurrido que una persona que labura desde la biología o desde las neurociencias pudiéramos tener tanto en común. Ella fue a mi taller, yo fui al laboratorio. Todo era reconocible en el mundo del otro, digamos. Claro. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Yo creo que el objetivo inicial era, por un lado, divulgar el arte y divulgar la ciencia y ver cómo podían interactuar y conversar entre sí, como comentó Alfredo. Pero creo que además, creo que lo que pasó con el libro, más allá del objetivo que inicialmente era ese, justamente, unificar dos grandes áreas de la cultura, del conocimiento humano, creo que surgió algo nuevo, surgió algo novedoso que a mí, esa fue la parte que tal vez más me sorprendió, lo que salió como resultado, que era algo que, no sé si alguno lo esperaba realmente, tal vez los que lo organizaron lo habían pensado un poco así, pero creo que surgieron cosas nuevas en esas interacciones que a todos nos sorprendió. Un poco Alfredo lo dice, nos sorprendió a los artistas y sorprendió a los investigadores también, porque, bueno, justamente de esa interacción aparece, surge, empieza a surgir una nueva forma de mirar, en este caso a la mente, pero puede ser el universo, la naturaleza, lo que sea, ¿no? Tal cual. Y creo que eso justamente es lo que yo rescato más, pero a mí me parece algo totalmente novedoso y yo soy un fan del libro, más allá de que haya participado y no es por eso, es porque me parece fantástico realmente. Es algo nuevo. Y en un momento en el cual la ciencia está encima de la mesa hace ya un buen tiempo, que de repente está un poquito olvidada, la importancia de, ¿no? Sí, son las olas, las olas, un poco que hay siempre del conocimiento humano y de las modas, etc. Hay una cuestión que yo creo que tanto el arte como la ciencia como ideas primigenias o cosas que están en el humano desde siempre, porque creo que la ciencia, más allá que se pueda haber organizado después o no, si se organizó después, pero antes de que estuviera organizada ya existían el ser humano, o sea, es algo que lo tenemos intrínseco a nuestra especie, lo que tiene que ver con el razonamiento, querer entender cosas. Lo que cambió también creo que son los avances científicos para descubrir algunas cosas, ¿no? Sí, y un poco también eso que digo de la organización, es decir, que existe una ciencia organizada, que existe un aparato, un sistema, que uno podrá incluso cuestionar el sistema, podrá cuestionar el aparato, pero difícilmente a la ciencia en sí, ¿no? Y algo parecido pasa con el arte, el arte también es algo antiquísimo, probablemente anterior a la ciencia, pero yo creo que se vienen conversando de siempre, y siempre el arte encontró inspiración en la ciencia, y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Los artistas generando a partir de descubrimientos científicos o movimientos o cosas que pasan en la ciencia, el arte aparece siempre representando. aparece para contar también. Para contar, exacto, para contar de una manera de llegar a gente que de repente no se dio cuenta que eso estaba pasando, verlo de otra manera. Y lo mismo es lo que decía Alfredo, los científicos necesitamos del arte todo el tiempo, lo usamos todo el tiempo, y hay dos aspectos fundamentales donde nosotros seguro en el laboratorio lo usamos, que tienen que ver con la escritura, ni hablar, uno tiene que saber escribir y saber escribir bien lo mejor que pueda, ¿no? No somos artistas, pero tenemos que usar del arte para poder comunicar lo que escribimos o lo que decimos, y por otra parte tenemos que poder mostrar nuestros resultados, una forma que sea no solo comprensible, que sea estricta desde el punto de vista científico, sino también que sea atractiva, porque no es lo mismo mirar... Claro, me voy a decir un poco conciso y que se entienda, ¿no? Tal cual, tal cual, conciso y que se entienda, pero también la estética es importante. Totalmente. Creo que la estética tiene un rol fundamental a jugar en todos los quehaceres humanos y negarlo me parece inútil. Entonces, esa parte creo que es la parte que debemos rescatar. Creo que tanto los artistas rescatar la parte esa más racional, digamos, de cómo se investigan las cosas y cómo se llega a cierta forma de conocimiento y nosotros rescatar esa otra parte que tiene que ver con una forma de contar o de mostrar. Compartimos una cosa que me llamó la atención, la cuestión de la intuición. Incluso cuando vos trabajás en ciencia tenés serendipias, tenés momentos en que ¡Wah! Eureka! O de repente algo te hace sinapsis, ¿entendés? No pasa todo el tiempo. En el arte es lo mismo. Está la famosa frase que dice el arte es 10% inspiración, 90% transpiración. Porque es verdad, en eso se parecen y ambos, tanto el arte como la ciencia son cultura. Es la cultura. Capaz que habría que agregarle religión también. Pero como te diría que esa tríada es la cultura de los pueblos, la cultura de la humanidad. No quise meterme en la religión por no meter un poco de... Claro. Otro tema que no está representado. No, no vino. Es cierto. Es falto ángulo, ¿no? Divino regalo para regalarse y para regalar para estas fiestas y para, bueno, disfrutar ahora en verano. Muchísimas gracias, Flavio y Alfredo por... Gracias por divulgar. No, por favor, un placer. Muy bien. ¿Pausa? Pausita y ya venimos. Ya venimos.